Bienvenidos a Cuba, en especial a mi taller. Me llamo Rolando, todos mis compañeros y mis amigos me conocen por Carburo. Les voy a enseñar el motor de mi niña, una cosa bastante personificada. Es un motor V8, uno de los motores más potentes que se ha fabricado. Es un motor original, un 283, restaurado con muchas piezas modernas. Modernas, de Chevrolet, que se fabrican para esto, no es que sea de otro tipo de coche. Esto lo tuve que hacer yo, netamente, de acero inocidable, con mis pequeñas manos, como casi el coche completo, los guardabarros, las puertas. Aquí lo único que queda original es el capó. Es que ni esta pieza, porque esta también la tuve que reconstruir. Se nos hace bastante engorroso mantener un coche así. Mucho tiempo, mucha dedicación, mucho amor para mantenerlo así. Ahora vamos para el taller, que les voy a enseñar cómo vamos a rellenar las uñas del bastón de la emergencia. Aquí tenemos este mi pequeño taller. Lili. 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 videoclip así estuvo muchos años hasta que hace 10 años más o menos empieza el flujo de turismo en cuba y empiezo a trabajar como taxista mi trabajo consiste en enseñarle la ciudad turista que quiere conocerla y que viene loco por sentarse en un carro un cacharro un almendrón como se le dice que para mí no es almendrón para mí es una belleza es parte de mi vida es algo que ya forma parte de mi cuerpo y de mi idiosincrasia mira yo el coche de calburo el coche de calburo no es chevroel 55 como tal o el combustible es el coche de calburo ya el coche es algo de la familia ya cuando el coche tiene algún problema está roto ya todo el mundo está preocupado que le pasó que le pasó que le pasó tiene arreglo tiene arreglo siempre tiene arreglo de una forma o de otra en este momento es el sustento principal de la casa mi hija es doctora mi mujer es ingeniera pero todo se mantiene mediante el coche y no sabía hacer algo el coche se deterioraba en la casa por eso se perdieron tantos coches porque a no haber piezas de repuesto muchas personas no saber cómo hacer las cosas o cómo resolver los problemas los carros se fueron deteriorando de la forma que muchos se perdieron en realidad es un mecánico industrial pero bueno un mecánico que no sepa soldar y que no sepa tornear o hacer sus propias piezas para mí es un ensamblador no es un mecánico conducir por la habana es una cosa bella elegante y me encanta mi habana estás conduciendo en el tiempo donde parece que no ha pasado el tiempo una cosa que para mí es maravillosa ahora en este momento hay muchos coches modernos pero hace vamos a poner 20 años atrás lo único que veía la coche antiguo la elegancia el tamaño los colores de los coches en la plaza de la revolución donde más turistas vienen con la historia tenemos este otro es camilo cienfuegos comandante que al principio esto aquí fue la plaza cívica 1957 cuando terminaron y el monumento a nuestro nuestro apóstol nuestro barrio nacional josé martí ya después triunfa la revolución 1959 y le ponen el nombre de plaza la revolución que es que tiene hasta hoy ahí nuestro comandante fidel era donde hacía su discurso y tiene el récord guinness seis horas haciendo discurso sin parar 30 30 pesos la hora cuando digo 30 pesos es 30 dólares o 30 euros depende el coche también el cliente el cliente siempre trata de hacerlo en menos precios como hicimos nosotros la piquera aquí vienen los turistas vienen nosotros lo asquilamos o esperamos más bien esto es espera si cae algún que otro turista que quiera un recorrido se lo damos no los turistas eligen el coche pues su color o su forma no entiende les cae de ley normalmente que quieren y se van a que quiere pero ya vamos a poner si yo he hecho ya dos horas tres horas he hecho dos o tres trabajos y mi amigo no tiene no ha hecho ninguno viene a escoger el mío yo digo que estoy ocupado para que se monten en el de él y ahora vamos con el malecón de la habana lugar más emblemático que le gusta pasear a todos los turistas en un descapotable este es el sofá como decimos nosotros uno de los sofá es más grande que hay en el mundo en verano por las tardes malecón se llena de personas todo el mundo baja a coger el fresco de la tarde el agua del mar decimos lo prácticamente la ciudad el malecón de la habana estamos expensas a un salitre constante y la sal es fatal para todo hay que fregarlo todos los días darle mantenimiento y protegiéndolo con silicona las partes más esenciales importante si el malecón está saltando tratar de no pasar muy cerca del malecón aunque aquí el salitre camina casi hasta el centro de la ciudad esta exista la ventaja que tiene que todos los días conoce algo nuevo vive una vida nueva todos los días algo diferente porque nunca lo mismo uno se queda enganchado con las personas reconoce a personas maravillosas y ese encuentro entre distintas culturas es muy bonito uno aprende un poco de allá y aprende un poco aquí y siempre se llevan una buena opinión